Un minuto de silencio por el trágico fallecimiento de tan insignificante objeto musical que tengo al frente. Todos contra mí y yo solo contra todos. Y si acaso falta alguno, es que no llega a mi categoría, pero sigan practicando. DJ Jason, el malandro de los Soundcar. ¡Suscríbete al canal! DJ Jason, el malandro de los Soundcar. ¡Jayson! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!